Yo sé que soy, una aventura más para ti, tu beso de esta noche, no lucharás de ti. Yo sé que soy, una aventura más para ti, tu beso de esta noche, no lucharás de ti. Yo sé que soy, una aventura más para ti, tu beso de esta noche, no lucharás de ti. Y yo te deseo, una aventura más para ti, tu beso de esta noche, no lucharás de ti. Yo soy peor Una ventura más Para ti Yo soy peor Yo soy peor Yo soy peor Yo soy peor Aquí sí hay Ay, que me mereces Con otra pasión Si no te mereces Por el amor De miedo Y me mereces Por ti Yo soy peor Una ventura más Para ti Yo soy peor 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 ¡Gracias!